Hey, what's up? Estamos en Bike Attack en Santa Mónica con José López, que nos va a ayudar, el experto en bicicletas. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Muy bien. Hay una moda que está volviendo, si no es en monopatín, en los famosos scooters, en bicicleta. La gente está montando bicicleta, está volviendo a comprar una bicicleta. ¿Por qué? Es por el motivo de que ahorita, pues, puedes ver hoy en día el combustible va subiendo de precio. So, tenemos que economizar más el dinero correcto. A mí me gusta eso porque no contamina. Mucha gente lo está haciendo hoy en día y he escuchado comentarios sobre ello. Ahora, para la gente que está volviendo a empezar, volviendo a agarrar esto de la bicicleta, ¿el precio que se va a gastar en una bicicleta? ¿Cuál es? Lo que se está viendo más es la beach cruise. Eso anda costando de 200 a 250 dólares. O sea, son como unas 9 o 10 semanas de gasolina, ¿no? Correcto, ya. Bueno, esta es la popular beach cruise. Beach cruise, sí. Esta es la que te estaba hablando. Bastante vistosa, pero digamos que no con la que más te ejercitas. No, correcto. Esto es más que todo, esto es lo que te empieza a que tu cuerpo empiece a agarrar otra vez el ritmo. Sí. Y también te ayuda para ir al mercado, como para ir a la marca, no tanto a comprar muchas cosas, pero más que todo unas cuantas cosillas. Algo de diario. Correcto. La bicicleta de diario. Correcto. También tenemos la fit gear, la que te estaba comentando. Esa es la que me gusta a mí. Ok. Esa es una buena bicicleta también. Es lo que se está poniendo más de moda ahorita. Todos los chavos la andan usando. Pero también tenemos la profesional, la que te ayuda para correr. Esa la tenía yo de chiquita. Nunca ha parado de ser de moda, porque es lo que se ocupa para el Tour de France, que pues ya mero, mero empieza. Te digo que la gente que no tenía nada que ver con eso la utilizaba. Oh, correcto. Eso lo utilizamos hasta entre las piedras y todo. Pero para ahora, hoy en día tenemos lo que se llama para lo que es la de montaña. Tenemos la de Downhill Bike. Esa es la más ahorita especial para todo. O sea, en pocas palabras, la que usa José. Correcto. Esa es la que tú usas. Es la que yo ocupo. Esa es tu compañera y separado. Correcto. Eso puede decir que es mi esposa por toda la vida hasta que yo siga viviendo. Y termina con el lodo hasta acá. Hasta acá. Pasa del casco. Pero qué rico se siente. O la adrenalina siempre es buena. Así que practicar. Practicar el deporte. No lo dejen. No lo dejen porque si no, van a seguir engordando. Y ayudar al planeta. Ayudar al planeta más que todo. Así que ahí les dejo.